Sean bienvenidos a una nueva edición de Trade Talk Podcast, esta vez desde Toronto, a.k.a. la ciudad que vio nacer a Abacus Exchange hace cuatro años. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? Todo bien, Winston. ¿Qué tal? Dime, Omi. Omar se está durmiendo de ayer. O sea, Omar, de verdad. Llegamos al frío e inmediatamente te da una fiebre. Mi cuerpo no está aguantando. No quiero aguantar. O sea, yo llegué, me dio frío y me dio fiebre. Pero es que con esa dieta que tú tienes de Red Bull, con Bang, con Prime. Es que tengo que darle duro todos los días. Hay que avanzar para acabar de la Matrix. Señoras, hace cuatro años iniciamos esto. Me acuerdo el primer podcast de Abacus. Yo estaba en un dorm en Barcelona. Muy, muy, muy pequeño. Literalmente era más pequeño que este sofá. Y Jan, que me visitó, lo sabe. Y ahí en una quinita, yo con un micrófono que pedí por Amazon, creo que de 99 dólares, iniciamos este podcast. Pero lo iniciamos porque ahí mismo inmediatamente iniciamos Abacus Exchange. Ya éramos traders, éramos inversionistas. Y yo quiero iniciar este tema o este podcast con la siguiente reflexión. Desde el inicio, desde hace cuatro años, lo único que escucho en CNBC o en G. Kramer o inclusive en la República Dominicana o cuando entro al Instagram es el mercado va a caer, va a caer, va a caer. Se cayó, se acabó. Pero seguimos creciendo año tras año, seguimos avanzando hasta el punto tal que empezamos de abajo. Estamos aquí. Cuéntame un poquito sobre eso. Estamos casi old and high luego de un 2022 retador. Pero yo tengo un termómetro para medir qué tan novato o inseguro, ignorante, como tú lo quieras poner. Es una persona cuando me dice que el mercado va a caer o que ya cayó y que te lo dije que ahí se iba a quedar en el fondo. Ahí estamos nuevamente old and high. El mercado tiene subiendo desde el año 1792. Es increíble como algunos seres humanos, 96% de los seres humanos, una gran parte de la población, es negativa ante casi todo lo que ve. Y eso no le permite aprovechar las oportunidades. La oportunidad del COVID, que fue hace tres años, la oportunidad del año pasado, que todavía está en febrero, era muy clara. 96% de la población se la perdió. Una oportunidad de duplicar tu dinero. Sí, sí, sí. Y no gambling, sino, señores, empresas que tienen la mayor masa de clientes a un precio único de descuento. Es como que tú llegues a tu tienda favorita, a lo que sea que tú más compras, y lo encuentres 50% de descuento. Sí. Solamente aprovechando oportunidades es que se avanza en la vida. Pero es que tampoco no nos podemos ir muy lejos. Jan, tenemos meses tú y yo haciendo esta investigación. Solamente 47% de la población de los países de los G7 son los que tienen acceso al mercado de valor de Estados Unidos. Luego tenemos en Latinoamérica menos de 1%. Menos de 1%. Y tú estás trabajando fuerte para... Bueno, muchos de los deals que has cerrado ya en los últimos dos años son específicamente para mitigar que los latinos puedan tener acceso al mercado de valor de Estados Unidos. Entonces... Y yo estoy de acuerdo con el... Bueno, güey. ...algo. Cuando tú comienzas en el mercado y tú comienzas a ver cómo funciona, tú tienes mucha incertidumbre. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Una persona tú te das cuenta que sabe o no sabe. Cuando realmente entiende que el mercado va a desempeñar, pero hay que verlo primero. Pero me sorprende, como mencionaba Winston, que las noticias siempre quieren bajar el mercado. Sí. Lo que pasa es que lo negativo es lo que vende al final. O sea, realmente nadie quiere ver... La gente prefiere, las personas prefieren ver noticias negativas. Realmente noticias positivas. Porque cuando tú hablas bien de lo que sea fuera del stock market, de un gobierno, una noticia medioambiental, cuando es bueno realmente a la gente no le hace mucho caso. Lo mismo pasa en el mercado. Que existen periódicos solamente targeting al público que quiere ver noticias buenas. Pero menciónenme uno. O sea... ¿No se hacen famoso? Mira, desde que llegamos acá, Jan y yo, es de la Torre del Néstor realmente. Vinimos a visitarlo aquí a su casa y tenemos esta área donde podemos hacer el podcast de Abacus. Yo creo que una de las razones principales por la cual tú compras el apartamento aquí fue por eso. Sin embargo, fue un lío, señor, el mate del podcast. Fue un lío. Tuvimos que traer literalmente... Conflicto diplomático. ...tomaleta. Y Jorge, ven acá de una vez, por favor. Ven acá, Jorge. O sea, Jorge... Di que... No, no. Siéntate. Jorge, no. Yo tengo que ir. Yo tengo que ir porque si yo no voy, el podcast no se da. Claro, señores. ¿Cómo te ven el maestro sin mí? Ellos no pueden ver lo que hay detrás. No pueden ver lo que está pasando detrás del lente. Tíralo un viso después para que... Vamos a poner ese visual en un ratito. Jorge, de verdad, nos ayudó a armar todo. Está burlado. Aparte de que está tradiando al mismo tiempo. Aparte de que está dando la clase del pro de trading. Yo no sé cómo sucederlo. Puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pero yo creo que es Jorge Capo de la Matrix. Oye, el cojón de estar fuera de la Matrix ha cerrado. Siempre estuvo fuera. Sí. Algo que te quería decir sobre eso de la noticia. En el ascensor, cada vez que ella y yo nos montamos en el ascensor, miramos hacia arriba y hay como una televisión en el ascensor de... O los ascensores de aquí. Sí. Son ocho ascensores. ¿Cuántos ascensores son? Seis. Seis. Y cada vez que vamos arriba, dice, atraco, asalto, persecución, perdido. O qué sé yo cuánto. Las noticias. Mira, si tú sigues cualquier, cualquier canal de noticia, yo te voy a dar el primer tip de este podcast. Y es algo que nos ha ayudado a todos los que estamos en este sofá para literalmente escapar de la Matrix y vivir una vida que no era normal. Hoy en martes, 2 y media de la tarde, 2.40. Es de nuestra vida. O sea, esto es lo que nosotros hacemos. Es impactable de personas, crear, emprender, invertir, tradear. Deja de seguir, deja de seguir canales de noticias. O sea, no van a ayudarte en nada. No hay algo en lo que te puede impactar. Díganme algo que un canal de noticias le ha ayudado a ese dinero. ¿En qué te ayuda un canal de noticias a ese dinero? No, y lo más loco es que si tú levantas el teléfono ahora mismo y tú llamas a un periódico y tú le dices, yo quiero poner un artículo en el periódico, hay un fee. Sí, pero ¿sabes qué? Ese es un paradigma que nos impregnaron hace mucho tiempo. El hecho de, tienes que leer el periódico para que estés enterado. ¿Enterado de qué? ¿Enterado de lo que ellos quieren que tú te enteres? El anuncio que paga la gente para ponerlo en el periódico. ¿Es que estés enterado? Es un anuncio. ¿Enterado de qué, brother? Pero mira cómo pasó también. Los que hablábamos más temprano, desayunando, sobre Donald Trump y las elecciones y la política, que básicamente ellos te ponen lo que ellos quieren que tú veas. Y tú tienes que verlo tanto digital, como los periódicos, como 100 BC, todo es lo que ellos quieren que tú veas. Te acabo de decir un altrauma en este podcast. El algodrismo ya está... No, no. Yo sé que van a poner pipí. Esos pipí que ustedes escucharon ahí no fueron mala palabra. Es que estamos tapando algo que no puede salir en este podcast. Claro, por eso mismo. Ahora, cuatro años más tarde, Ernesto. Y finalmente pudimos traer al equipo. Pudimos traer a Jan, Omar, a Jorge también. Hay personas que quisiéramos haber traído, pero deben de quedarse evidentemente haciendo que la máquina siga trabajando. Sin embargo, ¿cuánto han cambiado las cosas, hermano? Mi primera vez aquí en Canadá, recuerdo cuando yo llegué, tuve que tomar un autobús desde Port Authority en New York y tuve que hacerlo overnight. ¿Y cuántas horas fue eso? No sé. Investigame ahí cuántas horas de ese viaje, Omar. Pero fueron como 10 horas, creo. Yo sé que tuve que tomar de la noche porque era el más barato, literalmente. Y llego con dos maletas heavyweight, o sea, dos maletas de las que son de checkback. Y tuvimos que caminar de la estación hasta... O sea, literalmente cruzada a un town caminando. Porque el taxi era caro. Y porque había que llevar una... A bañarse. A bañarse, que era la perrita de Ernesto. Y ahora, ¿cómo cambian las cosas? O sea, podemos estar aquí con otro equipo. Y yo creo que puedo decir en voz alta, bro, we made it, man. Totalmente. Llegamos al primer escalón de desarrollo. Faltan 100 escalones, pero el primero... La base está muy sólida. We made it. Está muy sólida. Pero en ese momento, tú y yo, estábamos en el peak de soñadores. Estábamos que ya... Era soñadores. Pero soñadores que sabían que íbamos a lograr algo. Estamos muy seguros. No era ambición, no era una meta que algún día quizás llegue, como la brisa. Sabíamos que íbamos a trabajar y que lo que teníamos para el público iba a ser de muchísimo valor. Porque el primero había sido de valor para nosotros. Pero estábamos muy seguros de que cualquier persona que tenga acceso al stock market, que se eduque en el stock market, va a ser por lo menos, al menos yo lo veo así, 25% más rica. Por lo menos. Claro. Y yo le tengo una pregunta a ustedes tres en general. 10 millones de dólares más tarde. ¿Y cómo podemos enseñar a las personas a hacer dinero en el 2023? Cuéntanos un poco. ¿Cómo se hace dinero hoy en el 2023? Teniendo una computadora. ¿Cómo no se hace dinero? Exacto. Con internet. Sí, cuando digo teniendo una computadora, es que literalmente, si tú tienes una computadora, you have a way to make money. No hay que darle mucho más mente. Hay demasiadas formas. Mira a Omar. Omar es el ejemplo perfecto. Omar tenía 15 años y estaba haciendo dinero. Flipiando skin en un juego de internet. Entonces, hay que ser... Hay una palabra en inglés, ser resourceful. Si tú tienes una computadora y tú eres resourceful y tú tienes un poquito de... Cada vez se te sale un poquito del mainstream matrix ahí de la matriz. Tú puedes hacer dinero. Dos cosas. Número uno, 10 mil dólares en el 2023 no es tanto dinero como la gente puede creer. No. Pero cualquier persona que le dé duro a algo lógico, se gana 10 mil dólares mensual. Sí. Cualquier persona. Sí, 10 mil dólares. Antes yo lo veía... Cuando yo viví en Miami, yo veía 10 mil dólares al mes como que era la solución a mis problemas. Y ahora que aprendí a hacer dinero, lo veo como muy lograble. No es una cosa tan loca. No, no, no. Hace 10 mil dólares al mes. Pero algo que tenemos que poner muy claro, si con una computadora tú puedes empezar a hacer dinero hoy y más con todo esto de EI, chat, GPT, etcétera. O sea, eso te puede explicar, hacer lo que tú quieras. Yo no le veo mucha razón a hacer un MBA hoy en día. Por ejemplo, en una universidad, hacer una maestría en un MBA. Cuando tú tienes un chat, GPT, que tú puedes literalmente preguntarle estructura de negocio, ok, cada departamento estructúramelo de nuevo. Ok, cada departamento ahora que está estructurado, estructúrame las operaciones. Sin embargo, el que no pueda lograr ahorrar mil dólares para empezar su emprendimiento digital, mil dólares, yo creo que la base para iniciar un emprendimiento digital hoy en día, tú puedes flip washes con mil dólares, tú puedes cripto con mil dólares, tú puedes forex con mil dólares, tú puedes futuro con mil dólares, tú puedes stock market con mil dólares, totalmente. Pero que nadie me diga a mí que voy a empezar a literalmente un emprendimiento con cero. Tú puedes. No hay forma, tú no puedes comprar ni la computadora para trabajar. Pero tú lo necesitas. De hecho, yo estaba viendo un estudio y solamente el 50% de los americanos tienen 5 mil dólares ahorrados en el banco. 5 mil dólares ahorrados. Eso es crítico. Eso es crítico. Y son americanos. Eso en Estados Unidos. Exacto. Eso en Estados Unidos. Sí, porque es que, señores, las corporaciones han perfeccionado el arte de vender desde el supermercado. Los supermercados invierten en un presupuesto anual para ver qué playlist van a tener para que tú llegues y gastes 10% más y para poner el M&M en cierta esquina que son de... Claro, claro. Esos son las áreas calientes, las áreas frías, las áreas que donan literalmente es neuromarketing. Exactamente. Es neuromarketing. Incluso ellos tienen productos que le generan pérdida pero son exclusivos y lo tienen ahí porque tú vas, lo compras y tú compras algo más. Son absurdos. Ya no existen solamente supermercados. Los supermercados son superstores. Quizá en Dominicana todavía no, pero aquí tú vas a cualquier supermercado a Love's Laws o en Estados Unidos tú te vas para Win Dixie. Me dijo Winston ahorita de que oh, pero ¿qué es un supermercado que vende en Chanel? Oye, literalmente. Había un Sephora de que dentro de la farmacia. No, no. La competencia de Sephora dentro de la farmacia. Oye, entonces no son ni siquiera supermercados ya. Son stores que tú vas, te venden lo que sea. Tú sales y no te lo venden nada más. Te dicen, tú no tienes para pagarlo. Affirm. Esto, aquello. Tan perfeccionado. Volviendo a cómo hace dinero en el 2023, la persona lo principal que deben de focar es en el tema del tiempo y el dinero. Todo el que esté escuchando esto ahora mismo ya está haciendo su primera inversión que es de tiempo. Ahora, dinero. Si tú no tienes ahorro como acabo de mencionarle, 50% de los americanos tienen 5 mil dólares pero luego tenemos el 23% que tiene mil dólares o menos. O sea, en conjunto estamos hablando que 73% de los americanos tienen ahorrado menos de 5 mil dólares si llevamos eso ahora a Latinoamérica que tiene el latinoamericano. Que tenemos ahorrado, ¿sí? Ahora, luego de allí, inversiones. Hablamos un poquito de inversión. Pero yo quiero decir algo también para hacer dinero. Si tú no tienes nada hay que ser arriesgado porque si tú lo que tienes son mil dólares tú no puedes tener miedo de perder mil dólares o mil quinientos si tú lo estás tratando de utilizar de manera inteligente porque cuando yo hacía Uber yo recuerdo cuando yo comencé en el mercado. Nadie en el mercado que me diga que es rentable desde el principio yo le voy a creer. Eso es mentira. Y yo comencé, yo hacía Uber cuando estaba en la universidad. Ganaba mil dólares, lo metí en mi cuenta de inversión y si yo lo quemaba yo salía a ese Uber otra vez y tres días después lo depositaba otra vez. Y no estoy diciendo que sale al mercado a quemar tu dinero pero yo sabía que iba a haber una curva para aprender a ese dinero que me iba a costar dinero. Estabas invirtiendo no solamente el tiempo sino el dinero no solamente para ganar dinero para desarrollar una habilidad que te va a ganar dinero en la perpetuidad como te está pasando ahora. Y no solamente eso. Por ejemplo, ese mismo caso yo duré seis meses aprendiendo day trading con opciones y ya luego en el mes siete yo perdí 500 dólares en el transcurso de los seis meses. En el mes siete ya después yo exploté un 10X eso que había perdido. 10, 20X. Entonces tú tienes que estar dispuesto a tomar el riesgo. Yo me acuerdo cuando yo te conocí un día estábamos tradeando juntos y tú estabas al lado de mí y tú estabas 100% arriba en un trade de Amazon. Ah, yo recuerdo. Y yo te estaba diciendo Omar, vende. Y tú de que no, eso va para 200%. Y yo, Omar, vende. Va para 200%. Omar, vende. Break even. Era para el trading plan. Hay un clip que tenemos que tener todito pendiente. Es que tú tienes que estar dispuesto a hacer estrategias de negocios que arriesguen. Y toma profit. No, no. Yo digo en negocios generales. Siempre toma profit. Tú tienes que aprender a tomar estrategias inteligentes de negocios que sea en el trading o en cualquier otra cosa. Del tamaño de ese capital si tú quieres... If you want to be able to spend that and don't mind about the cash you spent. Like, si para ti... Si tú tienes mil dólares y tu sueño es viajar a Dubai y cenar en un restaurante en el Burj Khalifa que cueste mil dólares esa cena, tú nunca vas a llegar porque tú estás muy atado a los mil dólares. Primero que nada. Claro. También el tema, como hablabas hace unos minutos, de tiempo y dinero. Las personas se cuestionan si gastar mil o mil quinientos en una experiencia o en algún artículo que quieran comprarse. Es porque calculan el tiempo que le va a tomar a ellos poder conseguir de nuevo esos mil mil quinientos dólares. Sin embargo, si tú puedes lograr crear un círculo a tu alrededor de revenue streams que sean diferentes, cada uno te permita de manera pasiva un apartamento o quizás rentando tu capital en el banco o en el stock market haciendo cash output o cover calls o haciendo day trading que tú tienes de cash flow o con un portafolio que crece con dividendo. Tú no tienes tanto miedo a la hora de gastar porque tú sabes que si gastaste dos mil dólares es cuestión de horas recuperarlo o quizás dos días. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, el tema de ese miedo que tienes a gastar el dinero es porque no tienes la capacidad de ganarlo por otro lado. Y sobre todo si tú eres joven también porque, por ejemplo, a mí no me importaba. Yo tenía dos mil y algo de dólares. A mí no me importaba qué más dos mil. Bueno, realmente eran cinco mil. No recuerdo la cifra exacta porque pasó una vez me estafaron. Pero a mí no me daba miedo a perder ese dinero. O sea, si yo tenía que perderlo y hacerlo de nuevo, yo estaba dispuesto a hacerlo porque uno es joven. Yo tenía 16, 17 años. Estoy hablando de eso. Me acuerdo un poquito a la historia de cuando tú hiciste, creo que fue doscientos mil. ¿Cuánto fue que tú hiciste? Trescientos mil dólares. Trescientos mil dólares. Trescientos mil dólares. Trescientos mil dólares. Por favor, por favor. Ya, ya. Ya pasó mucho tiempo. Cuéntanos ¿cómo fue que tú hiciste esos trescientos mil dólares? Ok. Bueno, yo estaba full time en cripto. Eso fue al año pasado en diciembre, enero. Y bueno, yo en cripto con poco capital tenía una estrategia que yo podía tener altos retornos. Mil, dos mil, tres mil por ciento. ¿Pero qué tú hacías? Yo lo que hacía, yo tenía un bot que compraba los ICOs o IPOs en el stock market que básicamente cuando una moneda salía usualmente tenía retornos muy altos. Dos mil, tres mil por ciento. Y yo entraba desde que salía la moneda. Usualmente había un whitelist, había un pre-sell que tú tenías que tener ciertos requisitos para tú poder entrar. Pero yo simplemente me volaba eso y entraba de una vez. Entonces yo lo que hacía era yo ponía quinientos, ponía mil dólares, se apreciaba mil por ciento, quinientos por ciento y se acaba el dinero. Lo que pasó esa vez fue que yo estaba muy bullish en un proyecto. Yo sabía que se iba a correr muchísimo. Yo sabía que se iba, yo estaba tan seguro que ese fue el proyecto que yo más dinero le metí y le metí cinco mil dólares. Yo le metí cinco mil dólares en una inversión de súper high risk porque yo estaba calculando que iba a ser cuarenta mil dólares mínimo. Sí, eso es bueno explicarlo. Esas inversiones que tú hacías, yo no creo que ni siquiera eran, eso se considera inversiones porque realmente él cogía proyectos y le metía dos mil quinientos, mil quinientos, en este caso cinco mil y era o se iba para abajo con todo o se ganaba mil por ciento. El primer capítulo de The Intelligent Investor dice invertir y especular. Si tú sabes que tú estás especulando, no hay ningún tipo de proyecto. Sí, yo estaba especulando. Pero él tenía una base previa que le había hecho mucho dinero. Él tenía una estrategia de negocio, eso no es ni inversión ni trading, eso era una estrategia de negocio muy nicho. En ese tiempo, Omar cogía 300 dólares o 200 y en un mes, dos meses te lo llevaba a 30 mil dólares. Sí, sí, entonces lo que pasó con ese proyecto en específico fue que yo entré y yo estaba arriba a 40 mil dólares, 100 mil dólares, estaba subiendo 200 mil dólares. Cuando tuviste los primeros 100 mil, ¿qué pasó por tu cabeza? No, yo le estaba dando a vender. ¡RICO! Ya yo estaba casi comprando el super carro, casi comprando un Porsche azul. Mala educación financiera esa. No, no, No compren un carro con sus primeros 100 mil dólares. porque lo más difícil que hay es llegar de 0 a 100 mil. Ya después de 100 mil a un millón, eso se llega de one, pero... No, porque también ya yo tenía capital, pero lo que te quiero decir es que yo estaba viendo eso subir, eso subir, y cuando yo le di a vender me dio error y yo ya sabía más o menos por dónde venía. Los dueños del proyecto te podían banear del proyecto. Porque tú usabas un bot. Exactamente, porque yo utilizaba un bot que éticamente, realmente en cripto, mucha gente no lo veía bien, pero al final es cripto, tú haces realmente lo que tú quieras, es el punto de cripto. Y yo le di a vender y yo estaba, no, dime que eso no es por eso. Le di a vender, le di a vender, chequeé todo. Al final me puse en contacto con uno de los admins y me dijeron, usted usa un bot, usted sabe que no le toca nada y yo le dije, devuélvame mis 5 mil dólares. No, no le toca nada. Y yo le dije, ahora valen 300, déme un 10%. Nada, 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 nada. Y así como... Hasta el sol de hoy ni te devolvieron los 300k ni los 5 mil. No me devolvieron nada. Yo perdí 5 mil dólares en ese trade. Está bien. Falta de la experiencia. Pero tú estabas positivo con esa estrategia general. Sí. Si fuera un negocio, tú eras positivo. Fili, tú dijiste lo importante que de los 100 mil al millón es mucho más fácil. Tú crees, antes, como que, eso es importante. La parte más difícil de un avión de pegar es el take-off. Ya una vez, tú estás 5 feet, 5 feet above ground. Ya tú despegas. Sí, porque de mil a 100 mil, ellos son mil X, más de mil X, son 100, son cuántos, son 10 mil X. 10 mil a 100 mil son 100 X. Es que hay que tener dinero para hacer dinero. De 100 mil a un millón son 10 mil X. El tema de la mentalidad que tú desarrollas cuando tú tienes mil y llegas a 100 mil es quien tú te conviertes. Ya tú desbloqueaste muchas cosas. El próximo top o cielo o tope es después de 10 millones de dólares. Pero, 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 hablemos de algo. La primera vez que nosotros hicimos o logramos facturar 100 mil, 200 mil dólares, 300 mil dólares, casi lo perdemos todo. Casi lo perdemos todo por la actitud en que nos convertimos. Y esto es bueno también decirlo. O sea, sí, es verdad, de 0 a 100 es la parte más difícil. De 100 a un millón es más fácil. Ahora, el ser humano y más nosotros los hombres, los jóvenes como nosotros, que tenemos esta hambre de crecimiento, esta hambre de crecer, de literalmente romper con muchos de los paradigmas que algunos familiares nos inculcaron o en la universidad o en el colegio o en la sociedad o en el país. En el caso de nosotros, que venimos de una isla, literalmente, salimos de esa isla, aprendimos muchas cosas y yo recuerdo cuando yo volví a la República Dominicana cuando por fin valía más de 6 cifras en dólares y realmente lo que yo me convertí fue en un gastador compulsivo. O sea, carro de lujo, reloj de lujo, ropa de lujo porque es como New Rich, ¿saben? Y ese caer de allá arriba y tú sentir que lo vas a perder todo es lo que también te permite a ti tú decir, ok, ya tuve una probadita de lo que puede pasar si uno se descontrola, si uno no maneja las emociones, si uno no maneja el espíritu, el corazón, si tu mentalidad cambia de creador, de inversionista, a un consumidor compulsivo porque abriste una puerta nueva que tú no conocías que eran los lujos. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Es que tú piensas sobre esa manera de cambiar y en tu casa había algo que me llamó la atención que vi el cerebro, la parte izquierda del cerebro, la parte derecha y yo creo que hay una parte también ahí que es mental de ese enfoque. lo que pasa es que nosotros éramos parte del montón donde un artículo de lujo de cualquier pieza, vamos a comprar, un tipo de comida, un viaje, eso estaba fuera de nuestro ecosistema. Claro. Y una vez tú empieces a experimentar ese tipo de ambiente, los círculos nuevos que te da acceso a eso, es muy fácil perder el norte y sentimos que el éxito es una meta final y el éxito es algo que tú construyes todos los días hasta que tú tengas 80 años. Y no ha pasado a todos. Sí, le ha pasado a todo el mundo. tú has cancelado tarjeta luego que empezaste a facturar como tú facturas a tu edad y la tuviste que cancelar porque no te estabas controlando. Jan es otro que, señores, Jan le ha dado la vuelta al mundo no dos veces, cinco veces y en un punto tú dijiste déjame parar mis gastos aunque me está yendo súper bien y déjame literalmente explotar al siguiente nivel de manera controlada. Es que también hay hay un click que tú haces cuando tú comienzas a ver dinero de otra manera y doy contexto. Sí, tú estás haciendo dinero, tú comienzas a salir, tú comienzas a gastarlo, pero es muy fácil cuando tú estás haciendo dinero gastar 100 dólares aquí, 25 allí 30 allí, 50 allí y después te llega al final del mes y tú dices ah, llego a metado de cuenta y ahí que tú te das cuenta cuando tú gastaste y cuando yo miraba a metado de cuenta a veces yo decía wow, ¿en qué yo gasté 2.500 dólares? ¿en qué yo gasté 3.000 dólares? Sin dame cuenta que es lo más peligroso. Oye, para mí yo estaba 25 aquí y de ahí y me hacían 2.500 y 3.000 y yo decía espérate, esto es en relajito que me comí una carne aquí, que me bebí un trago aquí, que salí con mi familia y lo invité a cenar. Hay nuevas realidades ahora post-COVID. Una de esas realidades es que cada salidita pequeña, mediana o grande son mínimo 100 dólares. 100 dólares el nuevo 20-dollar bill. Te montaste en tu carro y saliste 100 dólares. 100 dólares y que... Invitaste a alguien 200. Sí. Ya, sí. Cambia de sitio, primero cenaste, después fíjate para otro sitio. Eso es un 400 dólares. El otro día yo salí un jueves así súper... Oye, en mi mente era todo súper tranquilo. Me desperté, 180 dólares. Yo como que, brother, pero yo salí a las 12 y estaba en mi casa a las 1 y media a cenar. tú estás con tu meta de... Porque 10.000 dólares son buenos. Te sacan del montón. 10K is good. Al mes. Sí, al mes. Pero el estilo de vida de 10.000 dólares se mantiene con uno de 20. ¿Por qué? Sí. Porque tú tienes un nuevo apartamento bien bonito. Tú solamente presupuestas a que el apartamento que está a 3.000. Pero tú vas a querer invitar a personas. Y tú no vas a invitar a un apartamento en una modalidad y la vas a invitar una Coca-Cola. Tiene que ser malo. Pero un vino que antes era de 400 pesos o 10 dólares ahora son de 35 dólares. Una bandeja de quesos. Un postre. Y ahora como tú tienes otro círculo te invitan los fines de semana a las afueras, a casa de campo, a terrenas. Ah, ahora tiene un cumpleaños, un regalo, una camisa de 200 dólares para mi amigo que conocí jugando golf o tenis en el club que ahora yo puedo pagar. Y rapidito, más sencillo de ahí. Yo me mudé hace poco a un apartamento nuevo y era tan sencillo como que yo iba al restaurante que estaba frente a mi casa y los precios eran unos y ahora me he mudado a un lugar que es un poquito más óptimo. Y el restaurante que está al lado de mi casa también, yo bajo y la cuenta me hace el doble. Entonces, que van a imaginar que tú dices, tú cambias el círculo, tú cambias el entorno y automáticamente todo se dispara. Todo se dispara. Oye, quedaba al lado de mi casa y voy al nuevo y es como que ok. También es que vivimos en el centro de la ciudad. Sí, pero no nada más... Sí, pero no era que vivíamos en un lugar malo, vivíamos en uno de los mejores lugares como que de la ciudad y tú te cambias un poquito y es como que ok, pero el juego cambia mucho. Sí, a mí me pasa que yo salgo a comer, invito a alguien, lo que sea, y la cuenta son 150 dólares. Son 140 dólares en una carne y una pasta. Literal. Ahora, eso es pocket change. Es pocket change, pero no. Vamos a hablar de los próximos siete meses del año donde la cosa va a explotar. Por lo menos, sé los planes que tenemos nosotros como equipo de trabajo, como trader, como inversionistas, como empresarios. Yo me estoy preguntando cómo la gente lo hace ahora mismo. Sí, pero vamos allá de los próximos siete meses, señores. Tenemos que entrar ya en el mood de Peaceful Warrior. Tú sabes, una persona que está en las cuatro áreas de su vida, la área mental, la área económica, la área familiar, la área física o de salud y la área espiritual. Mencioné cinco. Pero es que el mundo espiritual, señores, a donde nosotros vamos los próximos siete meses, las cosas van a estar demasiado aceleradas. Tú sabes que lo bueno de despegar el vuelo, que ya lo que se está pasando en semiautomático, que tú obviamente pagaste un precio, pero ya estás viendo beneficios. Eso te... Como el gym, tú vas yendo al gym y te va creciendo, te va poniendo fuerte y tú dices, está funcionando, pues le va a dar maduro y te vuelve una bola de nieve. Sí. Y yo puedo decir que cualquier precio que alguien tenga que pagar, trabajar luego de su trabajo full time, trabajar sábado, domingo, nosotros mismos, si ya estamos trabajando, siempre se puede trabajar un poco más, pagar un precio más elevado, porque al final puede ser tres veces el precio que tú pagas y el beneficio final va a lucir barato. Sí. Y una cosa, Ernesto, yo sé, pero realmente para hacerlo más claro, cuando te hablas de precio, dame algún ejemplo de cuál tú dices que es el precio que uno paga. El precio, no dinero, sino de esfuerzo, de sacrificarte al máximo, de dejar de hacer algo que tú quieres hacer para de verdad trabajar y ser productivo. Sí. No tomar la presión de la gente de su edad. Pero créeme que ese tipo de cosas son los que te terminan sacando y devolviendo al área cero. Es el enfoque Pithew Water o es lo que le dicen Monk Moe o Dark Moe. Es cuando tú realmente tú te enfocas mínimo, 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 cinco o seis meses en todas las áreas de una manera que después quizás no hay una manera de volver atrás. La última vez que hicimos eso fue en septiembre. A partir de septiembre nosotros hicimos ese Pithew Water donde nosotros en todas las áreas nos enfocamos drásticamente. De hecho, yo usaba el Instagram solamente para subir algo y ya, a un story. Subí un story y ya, más nada. Y los cambios fueron radicales. Luego de ahí nosotros hemos visto en este equipo tres apartamentos de lujo, dos autos supercars o de lujo. Vamos, let's go for more ahora. O sea, ya ahora literalmente en pocos meses no quiero hablar de lo que va a pasar en aquel hemisferio del sofá. Literalmente. Vamos a quedarnos de este lado. Pero es muy crazy, señores. Y algo que yo creo que también nosotros ya nos estamos persiguiendo. Hablé de supercars y apartamentos y whatever, pero ya nosotros nos estamos persiguiendo eso. De hecho, ayer fuimos a... Tuve una experiencia chula ayer. O sea, ayer estábamos manejando... Quisimos probar. Probar por probar y para sacar de provecho a ver si nos gusta. Para matar... Fue para quemar tres horas en el viaje. ¿Qué fue lo que... Aventadores, McLaren 720S... Spider. Esa casa me gusta, en verdad. Es bonita. Estaba chulo. McLaren, Ferrari, Lambos, Múltiples, Aston Martin... Helicóptero. Y al final... O sea, todo eso estaba arrimado ahí. Todo eso estaba... Inclusive, estaban sucios. O sea, tenían esquinas sucias, estaban guayados. Y tú lo ves y tú dices... Y de verdad la gente se mata y hace tanto lío porque muchos de los que nosotros vemos en las redes sociales son líos. O sea, muchas de esas personas que vemos con ese tipo de vida a veces son líos que se hacen para salir de un lugar safety y al final eso es material. Eso no tiene ningún valor. Sin embargo, nosotros los seres humanos, Dios nos creó para vivir una vida próspera. Si vemos la Biblia, Abraham, Job, esa gente tenían... Eran prósperos. Eran Salomón, señores. Salomón que pidió sabiduría. Eran prósperos. Sí. Pero antes de entrar en la mentalidad consumidora tenemos que entrar en la mentalidad sabia. Y de la sabiduría y que nosotros podemos aprovechar ese tipo de cosas. en nuestra vida y no nos cambia. ¿Ok? Es que a mí me parece muy loco y muy sorprendente. Nosotros que estamos aquí... Tú no... Tú eres un... Sí, que son... Tú no. Pero nosotros tres que cogimos un poquito de lucha... Tú después valoras la lucha que tú cogiste. Tú miras para atrás y tú dices, espérate, que... Sí, I have to treat myself de manera bien. Pero también tú quieres ser muy cuidadoso con las decisiones que tú tomas. Sí, pero yo toqué fondo, man. Sí, bueno. Yo toqué fondo... Uno tiene que ser cuidadoso. Sí, bueno. Yo creo que tocamos juntos en un momento, ¿no? Bueno, pues, hablando a fondo, entonces. Lo que pasa es que uno tiene que ser agradecido, man. O sea, al final... Y lo voy a volver a repetir. Esto... Esto es sólido. Todo esto, todo esto es sólido. Esto es sólido, ¿verdad? Sí. Este es el mundo físico en el que vivimos. Pero el mundo físico en el que vivimos es más real la parte espiritual detrás de todo lo que es físico. Por eso es que han tomado de lo espiritual muchas réplicas. Muchas réplicas. Meditación guiada. Tú visualizar lo que tú quieres y de repente tú lo puedes lograr. Pero realmente eso es espiritual. Y cuando yo voy a lo espiritual, ¿qué quiero hablar? O ¿qué quiero decir en esta parte? Sé agradecido con Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que estamos logrando es una... Es un reflejo. Es un reflejo de cómo Dios está... En pocas palabras, Él está feliz con sus hijos. Está feliz con nosotros. Porque somos buenos mayordomos. Entendemos que el portafolio que tenemos, las inversiones que hacemos, las... Todo el éxito, whatever, eso es la gloria, es de Él. Y nosotros simplemente somos mayordomos. Estamos administrando los recursos de nuestro padre. Él es el dueño del oro y la plata. Y yo sé que últimamente en el podcast quizá las personas y me lo escriben, wow, viejo, tú solamente hablas... O sea, estás hablando mucho de la parte espiritual y me está impactando. Y yo creo que eso fue que nos llamó Dios a nosotros cuatro. Sí. A demostrar que realmente tú puedes ser empresario, tú puedes ser joven, tú puedes ser ético, tú puedes impactar a tu comunidad, a tu país, a Latinoamérica, al habla hispana y mantener los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Y hay algo en la industria nuestra que yo creo que es una muy mala percepción y es la percepción que tiene la persona de lo que es un trader. Sí. De trade días. Sí, sí, sí. Las personas lo asocian automáticamente con... Como que somos Red Bull. Exacto. Como que estamos viendo Red Bull el día entero y hice un trade y hice 10 mil dólares y fui y me compré una motor, una Ducati mañana y no es real. El efecto del lobo de Wall Street. Exacto. Yo creo que Instagram tiene en nuestro realm una muy mala percepción. Cuando la gente me dice ¿cada qué tiempo tú retiras dinero? Yo me quedo como... Lo grande es que los traders que tú puedes comprobar, la gente cercana a nosotros, los que viven en Nueva York, los que viven en Denver, hay unos muy buenos cercanos a nosotros. Ellos te dicen esto es difícil. Es perfecto. Aquí se trabaja. Yo tengo 7 años. Pero venga, tú no... A mí me tomó 36 meses ver... Tener un trimestre positivo, señores. A mí me tomó 36 meses aprender a hacer realmente day trading, análisis técnico. Sí. O sea, 36 meses. Qué bueno que tú brevemente... O lo podemos hacer aquí de inmediato. La gente tiene que entender que en el mercado de valores tú puedes ganar dinero de 5 o 10 formas. Las tres más comunes son portafolio, value investing, day trading y otras más avanzadas que son opciones avanzadas. No, y swing trading. Es lo ideal para el cliente. Pero ser trading no es lo mismo que ser inversionista. No. ¿Cuáles son las diferencias principales? El trader mayormente busca oportunidades constantes, diarias y semenales. Lo más inmediato posible dentro de la prudencia para vivir de eso. Para tener un alto ingreso constante de eso. Y puede dejar su trabajo o cualquier... O elevar el ingreso que ya tiene si le da el tiempo. El inversionista simplemente invierte con una mentalidad con un horizonte mucho más elevado. 10 años, 20 años. Los que son inversionistas reales nunca venden porque hay formas de tú gozar de tu crecimiento financiero en la bolsa sin vender. Es lo más eficiente a nivel impositivo. Pero ya cuando tú tengas más de 200 mil dólares es que tú debes de pensar en eso. Pero esa es una gran diferencia. Yo creo que los traders si son inteligentes ven a hacer trading como una forma de tener cash flow siempre. Más que de cualquier otra cosa. Tu dinero de trading no se puede gastar en disparate. Oye, si tú haces day trading y te está entrando dinero, asegúrate que el dinero que te está entrando tú lo está invirtiendo en otra cosa. Que no esté saliendo. No cojas un peso de eso. Cuando tú eres trader, tu activo es tu mouse, tu dedo y tu mente. Y tu mente en el 99.9%. Ese es tu activo porque si tú no estás, tú no ganas dinero. Y todo depende del mindset. Cuando tú tienes una inversión, Tim Cook está trabajando por ti. Tengo un avión privado camino a la India, abrir tiendas. Y Apple crece y te da riqueza sin tú hacer nada. Yo tengo portafolios que a mí se me pierde la clave. Que tengo que darle Forgot Password porque tenía seis meses que no entraba para recuperar mi clave y ver qué ha pasado. Y ni siquiera entro y dije, ah, ¿por qué había tanto? ¿Había tan poco? No me acuerdo realmente. Sí, como te decía, depende del mindset también porque yo considero que hay dos tipos de personas que son los que hacen trading para tener libertad y viajar el mundo y los que hacen trading para ser empresarios. Porque al final, tú puedes hacer trading, ¿qué te va a tomar? Depende del estilo de trading, pero una hora al día, media hora al día. ¿Qué uno hace realmente con todo ese tiempo libre después? Tú puedes hacer journals y tú todavía estás en ese journey de ser profitable, todavía pones de tu día. Pero realmente, el que es trader, si no está invirtiendo después, lo que está es, prendeos un tiempo y también ese tiempo que le quedan de todo el día, lo puedes utilizar para construir algo también. Y que también, ACD trading es lo más riesgoso que hay en el mercado. No es que sea una locura, pero de los perfiles de riesgo que hay, es la más riesgosa. ¿Verdad? Entonces, si tú estás haciendo el tipo de trading que es más riesgoso, asegúrate de tú tener una forma de hedge your money. O sea, tú tienes que coger una balanza y decir, yo estoy haciendo esto que incluye riesgo, pero me paga. ¿Cómo yo pongo algo del otro lado de la balanza que lo apalanque y que me ayude a que si esto no... Porque, oye, las estrategias son cíclicas. Yo nunca he tenido una estrategia que me dure más de tres meses, quizás. Y estoy ahí haciendo cash tres meses y llega un mes que es como que, ok, de esos tres meses se me fue uno. Porque la estrategia de dejar de funcionar y en lo que tú te das cuenta, you draw down the account un poquito. ¿Cómo yo puedo con estos dos meses que me quedaron positivos balancear lo del otro lado? Y siempre crear un portafolio. Me sorprende que a veces yo conozco Daytraders y le digo, ¿y tu portafolio? Como te me dicen, no, yo no tengo un portafolio, yo estoy all cash. Y es como... Es como que a mí... No sé. Está bien, es su estrategia, ¿verdad? Pero es un poquito risky. Volviendo al tema de las distracciones, recuerdo que estamos hablando de eso. Y yo creo, sinceramente, que ese tema no está cuando uno se junta y su círculo son personas que también están buscando el éxito, que están buscando, digamos, escapar de la matriz. Como juntarte con cinco personas que tengan la mentalidad muy parecida a la tuya y que estén tratando de llegar donde tú quieres llegar. Exacto. Y te voy a decir algo. Esas personas, tú no las buscas. Ustedes se juntan sin darse cuenta. Gravita. Terminan juntas. Pero ahí hay algo que tú puedes hacer y es también cambiar el ecosistema tuyo. Por ejemplo, algo muy fácil que una persona puede hacer o que yo hiciera si tuviera que empezar de cero es en vez de beberme un café de cinco dólares en el mall me voy a un restaurante de lujo y me bebo un café en ese restaurante de lujo. Aunque me valga siete o ocho. Pero solamente estar ahí. Estar ahí. decían que Onassis antes de morir él comentó Onassis era un empresario bueno, creo que llegó a ser billonario griego greco y hablaban de que literalmente cuando él no tenía dinero lo que él hacía era él ahorraba de su salario un 25% y lo utilizaba para ir a un restaurante que había donde él podía pedir al mejor de la ciudad el mejor de la ciudad donde él podía con ese 25% sentarse una vez al mes cerca de los empresarios y tomar un poco de las conversaciones que ellos estaban hablando en ese momento captarlas para poder aprender más. O sea, así fue que él invertí en su educación. Wow. Totalmente. Por eso la importancia también de tener una comunidad una comunidad de personas que están cerca una comunidad real y personas con las que tú también te puedas juntar cara a cara no solamente por Discord o por Telegram que quieran echar para adelante. Sí, yo diría que más que gente que quieras ser exitosa hay personas que piensen como tú porque hay muchas personas que quieren ser exitosa y no tienen los mismos valores que tú. Bueno. El éxito es un poquito broad. Por eso te digo cada quien termina según su ética su nivel de ética su nivel de trabajo su nivel de entrega su nivel de pensamiento su... ¿Dónde está en su meta? Al final pasa el tiempo y tú ves wow, pero ¿qué hace Omar en Toronto, Canadá? Porque pensamos igual o sea, llegan somehow you just guys get together. Y es hermoso cuando se unen por primera vez y se mantienen unidos a pesar de que el agua venga fuerte y mueva en Chin la barca se mantienen unidos y lleguen a los destinos juntos. Por ejemplo yo le decía a Jan siempre siempre nos lo decimos uno al otro. Él me lo dijo a mí me lo ha dicho a mí en otro país y yo se lo dije hace creo que antes de ayer le dije lo abrace y le dije wow brother tú y yo hemos estado en distintas dimensiones juntos en muchos ecosistemas hemos viajado de que literalmente no sé ni cuántas veces de igual manera poder pasar por este vecindario en el cual yo viví por aquí unos meses con Ernesto en un apartamento bueno era un apartamento chulo en ese apartamento en el cual yo viví porque tú viviste todo mi apartamento yo he estado en tus 4 o 5 viviendas pero y siempre ha sido en el mismo vecindario a pesar de que el primero señor el primer apartamento de Ernesto en Canadá era como este sofá no había manera de entrarlo en ese apartamento no había manera no había o sea no existía no había una oportunidad había que quitar la pared entrarlo y después salir la pared porque era la única manera y era todo el espacio y bro en verdad estoy muy orgulloso de ti o sea te felicito de verdad o sea como que me emociona y me emociono cuando cada vez que pasamos en estos días he pasado por ahí he visto el apartamento viejo loco o sea from the first floor hasta el piso 31 y cuidado con the closing door o sea está muy loco eso mira que lo que la vida que tú viniste cuando Ernesto vivía en ese apartamento y la primera vez que yo lo vine a visitar hace dos meses ya lo vivía aquí o sea mira el Ram Pop como la primera vez que te lo conociste este mueble no cabía y mira que tan interesante la vida que ahora mismo estamos con una vista viendo a mi apartamento anterior ¿qué? la W ya ¿ha sido la W? eso está muy loco eso está muy loco pero ya ese era un step up o sea eso está duro era una locura ese fue ese era mi sueño ese apartamento fue mi primer mi primer gran gasto déjame tirar una foto para que lo pongan es el W ese es de las cuatro pantallas oye esto le voy a tirar una foto ese apartamento mi primer gran gasto cuando yo empecé a generar dinero interesante en la bolsa yo te lo voy a grabar aquí mi primer apartamento cuando yo empecé a generar dinero interesante en la bolsa aún tú estás generando generando dinero tú no sabes cómo gastar tú no sabes si te gastas mucho poco qué tú calificas realmente yo humildemente me compré mi C300 y el apartamento se veía muy de lujo yo no me sentía aparte yo venía de una cosa del 1840 pero se veía hermoso se sentía de lujo pero como que no me invitaba yo me senté afuera mira no me gusta jurar estoy fuera de eso pero si pudiera lo hiciera me senté al frente en unos banquitos que tiene la torre y me quedé por lo menos tres horas con una canción de motivación en inglés para que mi mente decida si ya llegó el momento yo me senté de 8 de la mañana a 11 de la mañana a las 11 yo dije lo voy a hacer llamé a la gente y le dije te voy a dar tres depósitos te voy a dar un depósito de 10 mil dólares para que me lo separe ya es que lo que pasa es señor y esto es algo que tú me lo enseñaste las veces que yo he tenido que tomar decisiones fuertes económicamente o financieras para subir mi estilo de vida dígase un carro de lujo un apartamento de lujo viajes whatever un reloj yo siempre llamo nosotros nos llamamos para todo literalmente bro voy a hacer todo esto nosotros cuatro en general lo hacemos pero yo siempre consulto con Ernesto y Ernesto me dijo a mí hace como veintipico de meses veinticuatro meses dos años y medio me dijo bro para qué que nosotros trabajamos para meternos en lío cuando tú te metes en el lío oye tu cerebro si tú eres un doer si tú eres un creador tu cerebro va a buscar la manera de facturar no eso eso es muchísimo más para tu poder llegar ahí tú tienes que literalmente salirte de la zona de confort para poder para ponerte en esa posición ok y eso no lo vemos solamente en nuestro entorno o sea tenemos amigos yo tengo amigos muy personales que han también desde abajo crecido y en el caso de uno bien cercano que se quedó en la calle familiarmente no voy a decir no voy a decir más de ahí pero salió se puso a trabajar y le compró una casa de un millón y medio a su mamá porque de un millón y medio ellos vivían en una casa de tres y medio el banco se la quitó tema fuera de lo que puedo contar aquí pero él dijo yo le voy a comprar una casa a mi mamá y no cualquier casa algo que ella de lo que está acostumbrada se bajó por nueve meses un millón y medio de dólares y cuando dijo que ella la compró compró una jipeta para él eso es para mami pero la jipeta es mía claro 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 está muy linda bueno sí déjame ver ahí Jan cuéntame un poquito no yo estaba pensando en eso mismo porque tuve una conversación conmigo para el otro día cuando me mudé él me preguntó como que hoy cuando tú vas a pagar y yo le dije y me decía está bien como que tú lo puedes pagar y yo le dije sí pero ahora tengo que facturar cuatro veces la renta o sea más aparte de lo que estoy haciendo tengo que facturar cuatro veces más de lo que voy a pagar de renta y él me dice como que porque yo le dije que sí yo puedo pagar la renta sin problemas pero y el challenge ahora cuál es señores los sueños los sueños se hacen realidad y ya los sueños se hacen realidad y por eso que estoy tan agresivo tradeando otra vez porque no tú estás agresivísimo porque yo te vi yo te vi a ti ayer mientras nosotros estábamos camino no sé si a probar los Ferrari o whatever no sé a comer hamburguesa hamburguesa de desayuno sí de desayuno healthy pero estaba buena estaba buena pero una de las mujeres que yo he probado sí pero ya hay que bajarle a eso hay que pasar por ahí pero te vi tradeando por eso que estoy tradeando agresivo otra vez porque yo desde que yo le dije eso yo dije cuál es la forma más fácil de yo hacer cuatro veces la renta hay que tradear todos los días otra vez ya di que tradear si hay oportunidades si hay oportunidades pero cuando digo todos los días bueno pero como tú estás tú la vas a encontrar porque abrir la computadora a la hora que la tengo que abrir mira si está la oportunidad si está ahí ya sabes que me enfoque por los próximos 45 minutos espere ese momento y es de ahí que viene déjame meterme en esto ok como ahora yo lo sustento tengo que hacer cuatro veces eso tú te pones creativo oye el momento que tú estás en tu zona de confort el momento que dejas de crecer y hasta decreces porque tu mente ya se va apagando ese fuego ya tú estás en modo avión en cruise control si por eso es que tienes la visión tú tienes que tú mismo retarte yo por ejemplo una cosa que quiero hacer para este verano es aprender tenis y yo vi que ya me inscribí y hay siete niveles cero es tú no sabes nada siete tú eres muy bueno y mi meta es para final del verano llegar al level cuatro yo no sé qué tan gracioso estoy diciendo yo quiero ver eso y vamos a venir a tener un match de hecho tenemos unos tickets yo quiero ver eso tenemos unos tickets o sea que podemos volver sí porque señores llegué aquí fue una misión veníamos bueno lo van a ver quizá en el blog de este viaje pero no sé por qué Jan Bison no quería entrar por Estados Unidos yo le estoy diciendo a la IRS que chequeé a Jan Bison desde ya a que van a poner su social security porque no quería entrar por Estados Unidos no quería entrar por Estados Unidos ok tuvimos que ir Ernesto bueno tú lo sabes desde Santo Domingo a Punta Cana manejando dejar la jeepeta ya tomar un vuelo de ahí a Montreal ok en Montreal entonces dormí en el mar ahí mismo en el aeropuerto diez horas y luego vení para acá el caso no es ese el caso era que veníamos el domingo y de repente tú nos mandas que qué era lo que estaba pasando o sea que tuvimos que cambiar el vuelo o sea pasaron muchas cosas pero básicamente un poquito de perspectiva porque deben de entender Canadá es un país muy caro porque todo el mundo gana muy bien sí los pilotos de esa aerolínea ganaban 300 mil dólares ok ese era su salario anual ok eso es igual que Emirates igual que Qatar Airways igual que la mejor aerolínea del mundo ellos querían 350 y más garantía de vacaciones y eso ellos se fueron a huelga momentáneamente por esos 50 mil dólares más y su vuelo estaba peligrando entonces nos aseguramos con otras aerolíneas que nos daban huelga qué lío qué lío pero llegamos y quiero saber bueno ya te he venido tres veces con esta a Canadá cuatro cuatro el pasaporte es tan muy loco pero Mar qué te ha parecido Toronto no definitivamente esa es mi primera vez aquí y realmente es una locura yo he viajado a México y Estados Unidos solamente no sé si se nos está quedando alguno y ahora vine a Canadá y yo fui a Nueva York y es como me dicen realmente Toronto es una mezcla de Nueva York pero limpio o sea es increíble y también ayuda que Néstor vive en el centro y vamos caminando a los sitios y realmente es un lifestyle en un piso 31 que tú ves todo es una locura hay un aire de prosperidad diferente acá sí como que una ciudad y algo que yo siempre he sentido que una ciudad que las personas no vienen a gozar las personas vienen aquí a hacerse millonarios a mí me recuerda un poco literalmente a Miami pero cuando estábamos en la conferencia de Bitcoin porque si tú estás por ejemplo en Miami hay dos formas o la forma de party de perdición que ya es de turista nada más la gente que vive en Miami no está en esa vaina o da la forma de entrepreneur y de business cuando estábamos en la conferencia de Bitcoin era full business y el aire era super igual que aquí en Toronto pero si tú te vas por el otro lado ya es bueno ¿qué te digo? tenemos que hacer un socio rápido de Soho House vamos a mandar esa aplicación tenemos que estar en Soho House yo lo investigué aquí yo fui a Soho House tú me dijiste así que te voy a pero son bueno en Miami ya parte del equipo socio de Soho House sí hay que ir a por lo menos aquí en Toronto estaba live hay clubs mejores que yo pero una pregunta Ernesto al final ya pudiste probar uno de los Ferrari ayer que tú querías probar te vamos a cambiar el nombre a Fili Rari a a Fili Rari Fili Ferrari Fili Ferrari va a ser 458 va a ser ese F90 o sea que es lo que va a ser al final está más para el ese F90 y por qué Ferrari dice o dijo alguna vez Porfirio Rubirosa que fuera de lo que fue su vida amorosa a nivel empresarial y diplomático no no fue un crack fue o sea el tipo estaba en la segunda guerra mundial navegando por Europa y nadie le hacía nada dice él cuando alguien quiere ser un hombre se compra un Lamborghini cuando alguien es un hombre se compra un Ferrari pero espérate porque yo quiero un aumentador bárbaro bueno yo te dije lo que te dije porfirio y el que se quiere compre un Porsche no Porsche eso es eso es royalty eso es flow yo creo que Porsche y te lo digo por ahora que soy parte del Porsche Club después de tantos años alquilando pude comprar finalmente hey señores hay que meterse en ese papel en la cabeza o sea ¿saben las veces que yo fui a la Porsche en diferentes países y literalmente me monté en el carro lo li me tiré fotos cada vez que viajaba trataba de alquilar uno para ahora cuando lo tengo es como que ok mi cabeza lo visualizó y Dios me lo entregó gracias a Dios claro claro como te realizaste pero pero yo creo que que aprendimos también o hemos aprendido últimamente que no se trata de si el carro es de lujo o no no se trata si la ropa es de lujo o no yo creo que lo que se trata es de si tú estás o si tú tienes libertad de hacer accesibilidad accesibilidad totalmente ok totalmente mira nosotros me grabó un podcast con también lo van a ver lo van a ver y esa persona le encanta cierto tipo de detalles claves específicamente los vehículos pero los reloj que sabes que nosotros no yo me soy yo 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 soy mi Apple Watch como tengo una empresa me llega todo por ahí voy manejando me llega por ahí es más tranquilo pero tienen vehículo tú tú vas a ver el dealer que tiene tiene un ascensor de vehículos o sea su garaje cabe en cuatro carros él tiene cuatro abajo y cuatro arriba todos de lujo pero un Apple Watch miren para cerrar con esto yo quiero un bote ahora un bote bueno entiendes que está bien tengo un bote un velero si tengo uno no como un 42p un Searay pero en Miami si claro si si no en el Náutico es posible señores eh probébio 1423 todo esfuerzo trae consigo una recompensa pero quedarse en palabras solamente conlleva la pobreza estoy muy orgulloso de ustedes amigos estoy orgulloso de ti Jorge también creo que que lo que ustedes vienen haciendo lo que yo vengo haciendo como equipo lo que venimos haciendo impactando Latinoamérica realmente con educación de calidad realmente con accesibilidad al mercado de valores que que es 100% de millonarios tienen acceso al mercado de valores lo que estamos haciendo por Latinoamérica eso es parte de nuestro propósito pero hacerlo de ética hacerlo de manera ética y moral yo creo que también es muy muy relevante lo que estamos haciendo Dios le bendiga a cada uno de ustedes para mi un placer haber tenido esta conversación con ustedes y nuevamente estoy muy orgulloso de ustedes gracias amigos por acompañarme en este journey es recíproco let's go durísimo durísimo tírame el B ahora Jorge cool ¿le gustó? tú vas a ver todo durísimo yo creo que fluimos